En reunión del equipo de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, MUT, se acordó A. Cada candidato de oposición debe retar a debatir a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. B. Los coordinadores del equipo de campaña de cada estado deben hacer contacto con la guarnición militar para conocer la situación del Plan República. C. Articular nacionalmente la campaña y acentuar las denuncias contra la gestión del gobierno. El nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le confió a sus íntimos que la política que adelanta de diálogo con el presidente Chávez y de abrirse a la posibilidad de acuerdos políticos con organizaciones que forman parte de la insurgencia armada representa para él algunos riesgos. Es por eso que desde que asumió la presidencia mantiene reuniones permanentes con el alto mando militar y con sectores económicos. B. Se abrió una investigación judicial y parlamentaria en Argentina para determinar la responsabilidad del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri por actividades de espionaje de dirigentes políticos y sobre el destino de fondos públicos. Macri tiene una estrecha relación con el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma y comparten puntos de vista similares en cuanto a la oposición a los Kirchner en Argentina y a Chávez en Venezuela. En la deuda venezolana a empresarios colombianos hay aspectos que tienen que ver con ventas falsas, exportaciones ficticias, sobrefacturación, situación esta que reconocen los propios interesados. Pero hay un aspecto que se relaciona con el lavado de dinero que hasta ahora ha sido silenciado por la gravedad de los casos. Presos políticos del silencio. Hay presos en el mundo que carecen de publicidad. Están condenados por razones políticas y son víctimas de graves injusticias. En España, por ejemplo, hay decenas de presos de conciencia. No todos los vascos en prisión son miembros de ETA. Lo fueron en el pasado y mantienen posiciones a favor de la independencia del país vasco. Lo mismo ocurre con los cinco cubanos presos en Estados Unidos, condenados a penas severas y sometidos a un régimen carcelario que desconoce elementales derechos. Y en Chile, en este momento, hay 31 presos políticos mapuches. La etnia autóctona del sur del país es perseguida sistemáticamente por los latifundistas de la región. Los presos mapuches se hallan actualmente en huelga de hambre. Más de 30 días de huelga en la ciudad de Concepción y están procesados por la ley antiterrorista dictada por Augusto Pinochet en 1984 que criminaliza la demanda de tierras y las luchas del pueblo mapuche. Doy cuenta del siguiente correo, comillas. Hoy estuve por los alrededores de los bloques del silencio, los cuales fueron restaurados, pintados y recuperados durante la gestión de Bernal. Y mi sorpresa ha sido absoluta al ver cómo los han llenado de cables de televisión, guindajos, ropa expuesta al sol, anuncios de alquileres, cachivaches en las terrazas o balcones y se puede observar también el mal estado en que están los pisos de granito de las galerías. Pareciera como si las personas que habitan esos inmuebles carecen del menor sentido de lo que es calidad de vida. ¿Dónde están las autoridades municipales? Pregunta el ciudadano que me envía el correo. Es que a nadie le duele la millonada gastada para desentar esos edificios. La Organización de Estados Americanos, OEA, sufrió un duro revés en su imagen. Y como instancia para la solución de conflictos en la región, con motivo de la activa y decisiva participación de UNASUR en el tema de las relaciones Colombia-Venezuela y la reunión Santos-Chávez en Santa Marta. La presencia de Ernesto Kirchner en el evento y la ausencia de Insulsa constituyó un golpe al ente hemisférico e indirectamente a los Estados Unidos que no forman parte de UNASUR. La inflación en tiempos de demagogia. Curiosamente, quienes más escandalizan con el tema de la inflación son aquellos que cuando les tocó ser gobierno, el fenómeno se les fue de las manos y demostraron su absoluta incapacidad para controlarlo. Así, por ejemplo, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la inflación promedio en esos cinco años fue de 45.3%. Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, el promedio en el mismo laxo fue de 59.6%, es decir, 60%. En tanto, que en 11 años de gobierno de Chávez, la inflación promedio ha sido de 22.2%. Un investigador de la policía colombiana confiesa algo que constituye sospecha generalizada, que él había manipulado la información en la computadora de Raúl Reyes. Ronald Coy lo declaró en el juicio que se sigue contra la sindicalista Liliana Obando, por supuestos vínculos de esta mujer con la FARC. A una pregunta del fiscal de la causa de si había abierta la información y la manipuló antes de que la información fuera sometida a control de legalidad, el policía respondió simplemente, sí, señor. Un importante directivo de la ICIP en el pasado, testaferro del excomisario de ese cuerpo policial, Henry López Cisco, es la persona que ha elaborado toda una tesis sobre la importancia de las guarimbas en la lucha contra el gobierno. A su vez maneja varias células de sicarios en el estado de Zulia y regularmente visita la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Confidencial al cierre. Por internet viene circulando sistemáticamente la foto que ustedes, amigos televidentes, pueden observar en pantalla. En la última reproducción que se hace de la referida foto, quienes la promueven agregan que yo soy responsable de la intervención del Banco Federal. No me gustan las aclaratorias, pero en este caso debo hacer dos precisiones. La primera tiene que ver con la foto en sí, que capta el momento en que Raúl Reyes, dirigente de la FARC, asesinado en Ecuador, cuando el expresidente Uribe ordenó bombardear el territorio de esa nación. Llega a la Casa Amarilla, siendo yo canciller de la República, para participar en una rueda de prensa e informar sobre las gestiones de paz que se realizaban en ese momento con la aprobación del gobierno colombiano. Por razones obvias, los que difunden la foto omiten deliberadamente el nombre de la tercera persona que aparece en la foto, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Luis Guillermo Giraldo, que luego regresó a la política en su país y acompañó al expresidente Álvaro Uribe. La segunda precisión se relaciona con el Banco Federal. Ni remotamente soy responsable de la intervención de esa entidad bancaria. El único responsable es su propietario, Nelson Messerani, hoy prófugo por estar incurso en numerosos delitos. Como periodista, tan solo alerté en diversas ocasiones acerca de la delicada situación por la que atravesaba el banco. Lamentablemente las autoridades competentes no adoptaron oportunamente las medidas correspondientes y miles de depositantes engañados por la publicidad que le permitió fueron víctimas de la conducta mafiosa de su propietario. Por suerte, el gobierno nacional adoptó las medidas apropiadas para proteger a los jorristas que resultaron defraudados. Comentario final. No quiero despedir el programa de hoy sin mencionar la epopeya de los mineros chilenos sepultados en una mina que luego de varias semanas fueron hallados con vida. Se inicia ahora la operación rescate que durará aproximadamente cuatro meses. La solidaridad que han recibido los 33 mineros de sus compatriotas constituye un ejemplo para el mundo. Confirma la calidad del pueblo chileno que luego de sufrir los efectos de un desolador terremoto el cual encaró con coraje y sentido de organización ahora repite ese temple para salvar la vida de estos trabajadores. Reconforta el ánimo la reacción de los chilenos ya que exalta los valores fundamentales de la dignidad humana y la solidaridad por eso estas palabras de reconocimiento. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana por su canal Telegram. ¡Gracias!